En las últimas 24 horas, México registró un total de 11 muertes y 839 nuevos casos de COVID-19. Con ello, el país acumuló 5.666.215 casos positivos y 323.223 muertes por esta enfermedad en toda la pandemia. En las últimas dos semanas, la tendencia de casos de COVID en México se redujo en 18%, la ocupación hospitalaria a nivel nacional es del 5%, mientras que la de cámaras con ventilador del 3%. De acuerdo con el reporte técnico de salud, hay 8.998 casos activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, además de 4.464.420 pacientes se han recuperado. Por otra parte, la Secretaría de Salud informa que con respecto a la distribución por sexo en los casos confirmados, se muestra un predominio del 52% en mujeres, mientras que la mediana edad en general es de 38 años. En cuanto a las entidades que suman el mayor número de casos acumulados están Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.